Dos hermanos, incluido uno que ha sido alcaide en un centro de detención que ha alojado inmigrantes, fueron arrestados en Texas después de que las autoridades dijeron que uno de ellos abrió fuego contra un grupo de inmigrantes que estaba tomando agua cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, matando a un hombre y disparando a una mujer en el estómago. El tiroteo ocurrió el martes 27 de septiembre en el condado rural de Huntsman, a unas 90 millas del paso. Según documentos oficiales, presentados el jueves, la mujer fue llevada a un hospital de El Paso en donde se estaba recuperando, según el Departamento de Seguridad Pública de Texas. El DPS señaló que las víctimas se encontraban entre un grupo de varios inmigrantes que estaban tomando agua al lado de un camino cuando una camioneta con dos hombres se orilló cerca de ellos. Según documentos judiciales, los migrantes intentaron esconderse en el momento en que la camioneta pasó para evitar que los detectaran, pero esta se echó en reversa. Michael Shepard y Mark Shepard, ambos de 60 años, fueron acusados de homicidio involuntario, según documentos judiciales. No estaba claro si alguno de los dos tenía un abogado y no se pudo encontrar información de contacto de inmediato el jueves, reseñó AP.